Saludos de nuevo desde el Palau de Sports Costa Blanca Villa de Altea. Estábamos en el descanso del partido, va a comenzar el segundo tiempo. Recuerden el marcador hasta el momento al que cierra Palomano, 15. Portland San Antonio, 12. Un Portland que va a tener ya en la portería Kasper Hewitt. Está Dominikovic, está Juancho Pérez, está con el número 9, Renato Bugrinech. Está también con el número 21, Lars Jorgensen. Sale Alberto Rocas y sale con el 18, Javier Ortigosa. Esos son los hombres que en principio ponen en liza Supo. Y el Algeciras Balomano que todavía está alrededor de Peromiloso y comienzan a despojarse de sudaderas. Por tanto, va a saltar también el 7 inicial de Algeciras Balomano. Carlos, lo venimos repitiendo prácticamente desde el principio. Hay que aguantar ahora, tenemos pelota por cierto. Hay que aguantar los 10 primeros 15 minutos. Que si Algeciras es capaz de aguantar, bueno, se aguanta esta diferencia. Entonces vamos a llegar casi casi al final, pero por lo menos seguir estando ahí, ¿no? Todo el tiempo que podamos. Sí, sobre todo no tenerle miedo al marcador, los remontes iguales. Seguir con la misma intensidad defensiva, el mismo orden ofensivo y con la buena portería. Yo creo que son las claves. Juega Algeciras, tiene el balón. Comienza, por tanto, el segundo tiempo. Gamuz, ha salido Nadobeza también. Coelho, Jorge Arciavega, de nuevo Bodidara, Nadobeza. Balón que toca Marco Antonio Gamuz. Se mete de doble pivote de Bodidara. Ahí está de nuevo Gamuz, Jorge Arciavega, Coelho. Moviendo la pelota, Algeciras Balomano. Buena defensa hasta el momento del Portland. Allá va Jorge. Estamos ya en pasivo la defensa de Dominikovic. Juegará de nuevo Algeciras. Ahí está Jorge. Lanzamiento de Jorge. Abajo, gol. Gol de Jorge. La tocó Garper Iwi, pero el balón se cuela. Qué importante el gol, ¿eh? Sí, con un poco de fortuna, pero un buen gol. Jugó un poco de lanzamiento técnico. Ahora la pierna del portero es muy bien. Un lanzamiento rápido, estamos en pasivo. Ha tomado la decisión, me parece estupendo. Juega Balich para el conjunto de Portland. Cuatro arriba, 16-12. Algeciras Balomano, ese es Carlos Ruesga, que no lo tiene demasiado fácil. De nuevo Ruesga, la defensa buena de Raúl Bartolomé. Pelota que será, por tanto, para el conjunto de Portland San Antonio. Ahora encontraron ahí al pivote. Se le escapó el balón, aunque la falta fue de Paco Bustos. Pelota que sigue siendo para Portland. Cerca del pasivo ya el conjunto Pamplonica. Pamplonica, Balich. Lanzamiento de Balich, abajo, gol. Lanzamiento a pie cambiado de Balich. Cruzado. No pudo atajarla Borco Reitorquiz, 16-13. Bola de nuevo para Algeciras, Balomano. Juega Bermejo. Coelho. Balón para Jorge García Vega de nuevo. Eduardo Coelho. Juega el portugués con el de León. Balón para Nadobeza. Comienza las penetraciones. Ahí tienen de nuevo a Coelho. Se levanta Coelho. Kasper Hewitt. Apareció Hewitt. Balón de nuevo para el conjunto de Portland. Ataque. Qué bien. Magnífico Jorge García Vega. Sí, un buen balance defensivo. La clave es una de las claves más importantes del equipo grande. No te pensas que no te metas goles de contraataque. Si somos capaces de jugar todo tú con los fallos correspondientes de cada ataque y hacer un buen balance, el marcador siempre estará nivelado. Juega Algeciras. Coelho. Balón para Jorge García Vega y tienen a Jorge. No. Paso de Jorge García Vega. Yo creo que ahí se han equivocado. No lo he visto bien. Juega de nuevo el equipo de Portland. Buena defensa de Jorge García Vega que estaba pidiendo pasos por parte del número 9 Renato Bugrinec. Hay doble cambio. Se marcha Lars Jorgensen. Se marcha también Dominikovic. Ha entrado con el 22. Rasko Nikolic. Ruesga. Balón atrás. Balón que llega al extremo. Lanzamiento y gol. De Javier Ortigosa. Gol de Javier Ortigosa. 16-14. Reduce diferencias Portland. Estamos dos arriba. Tenemos balón. Juega por tanto Algeciras. Balomano. Carlos hay que seguir sumando. Sí. Sobre todo ha metido en el partido. Hemos conseguido un balance de segunda oleada. Aunque no han metido un gol imposicional. No importa. Hay que seguir con la misma disciplina en ataque. Ya te digo. Con mucho orden y mucha convicción. Hubo falta. No. Ha tocado un jugador de Portland. Por tanto balón para Algeciras. Dice uno de los colegiados. Que toca un jugador de Portland. Por tanto pelota para Algeciras. Balón mano. La tiene Coelho. Pedía. Los errores de Juancho no. Debe tener otro reglamento. No le sacan tarjeta. Juega de nuevo Algeciras. Jorge García Vega. Balón que buscaba Paco Bustos. Pie. Hombre. Exclusión. Es lo que está pidiendo Jorge García Vega. Yo creo que con toda la razón del mundo. Pie clarísimo. A Juancho no hay que dejarle utilizar todos los últimos años. Si no juegan en ventaja. Cuidado. Cuidado. Cuidado ahí que ha pisado mal Jorge García Vega. Se coge el tobillo. Tobillo izquierdo. Vamos a ver. Se levanta Jorge. Vamos a ver si puede continuar el de Ponferrada. Yo creo que sí. Que no va a tener ningún problema. Habla Paco Bustos con uno de los árbitros. Canario con Canario. No, perdón. Es de Córdoba Paco. Pero es uno de los árbitros canarios. Y estamos de nuevo en pasivo. Le hacen una mixta a Eduardo Coelho por parte de Albert Rocas. Allá va Jorge García Vega. Está en pasivo Algeciras. Se mete Jorge García Vega. Balón que tocó el larguero. Pierde el balón. Algeciras lo recupera por Lampone. La directa a Lars Jorgensen. Se tiene que parar. Allá va. Paso. Qué bien Borco. Qué bien Borco Richtowski. Pues si no ha rozado los pasos. No metan gol fácil y tengan que jugar. Vamos bien. Vamos a juego posicional que le cuesta un poquito más que el contraataque. Juega de nuevo Portland. Sigue esa doble mixta por parte de Algeciras. Ese 4-2. Bien en defensa Juan Bermejo sobre Alberto Roca. De nuevo Alberto Roca con Juan Bermejo. Se da media vuelta. De nuevo la falta de Juan Bermejo. Hasta el momento es un muro. El calvo. Juega Portland. Balón que trata de robar Marco Antonio Gamuz. Bien la falta de nuevo de Jorge García Vega. Buena defensa fuerte e intensa de Algeciras. Balomano hasta el momento. Pelota que roba. Que roba Algeciras. Que se la pone a Marco Antonio Gamuz. Gol. Gol de Gamuz. 17-14. 3 arriba Algeciras. 5-25. De este segundo tiempo que bien lanzó el contraataque Algeciras. Carlos. Estamos en partido. El equipo ha salido con mentalidad ganadora. Lo ha ganado de parte. Así sí se puede ganar un grande. Con esa mentalidad. Ocurra lo que ocurra. Siempre nos vamos a estar metidos en el partido. Por lo menos jugando de esta manera. Juega el conjunto de Portland. El agarrón de García Vega sobre Renato Bugrinech. Ahí tienen a Valich. Valich que trata de hacer la guerra por su cuenta. La ajusta al poste. Abajo. Anota Ivano Valich. 17-15. 2 arriba todavía para el que cierra. Balomano que hasta el momento le aguanta los 6 primeros minutos al Portland de este segundo tiempo. Vuelve a jugar el equipo albirrojo. Y tiene que jugar con tranquilidad. Que tiene que jugar su baza. Jugar muy concentrado cada uno de los ataques. Ante esta defensa del Portland San Antonio. Juega Jorge García Vega. Balón de nuevo para Coelho. Ahí tienen a Jorge. Se incorpora Nado Betza. De nuevo Coelho. Coelho se levanta. Lanzamiento de Coelho. Kasper Hewitt. Faltas 7 metros. Bien. 7 metros sobre Paco Busto. Eso es raro que te lo piten. Pues sí, la verdad que sí. Encima dos minutos por hablar. Sí, la verdad que cuando no tiene posición de pelota. Pero creo que ha interpretado que el balón claro para Paco Busto. Y ha interrumpido el balón. Bueno, ya aprovechaste situaciones. Inferioridad por tanto de Portland. Situación de 7 metros para Algeciras. Exclusión de Renato. Bugrinés saltó. Supo. Como un resorte del banquillo para protestar esta acción. Que han señalado los colegiados. La tiene Eduardo Coelho. Allá va Coelho. Gol. Gol de Eduardo Coelho. 18-15. Vuelve la diferencia de 3. Miró el reloj. Carlos no pasa, no pasa, no pasa. 6'45 todavía. Disputado de este segundo tiempo. Vuelve a jugar Portland. Portland sigue manteniendo la diferencia que tenía el descanso Algeciras. 18-15. Juega el equipo de Supo. Ahí tienen a Demetrio. Está en inferioridad, recuerden, Portland. Ese es Albert Roca. De nuevo Demetrio. Buena defensa de Algeciras. Demetrio que no lo tiene claro. Bien Paco Bustos. Ha cambiado una defensa 4-2. Como un Wilbur 6 sobre primera línea. Y Juan Brevejo sobre otro. Valich. Balón de nuevo para Demetrio. Están ya en pasivo. Están en pasivo. Lanzamiento abajo. Bien Borco. Magnífico. Borco Rittorque. La parada del Macedonio. De nuevo. Pelota para Algeciras. Balonmano que vuelve a tener. Balón que tiene superioridad. Disfrutando del público que se ha desplazado aquí. Al pabellón de Altea. Es Escoelo. Balón para Nadobeza. Gol. Gol de Bodidarn. Nadobeza. Gol de Nadobeza. 19-15. Carlos. 4 arriba. 7-42 de este segundo tiempo. Qué bien Nadobeza. Es un gran jugador. Es un jugador. Así tenemos opción de verlo en la parte izquierda que también aporta muchas cosas. Pero muy bien. Estamos jugando bien. Hemos cogido superior sobre la parte izquierda. Hay que aprovechar nuestros argumentos de ofensivo. La tenía Demetrio. Falta sobre Demetrio Lozano. Balón que es de nuevo para Portland. Ahí tiene a Ivano Valich. Valich que jugaba sobre el pivote. Lanzamiento a la madera. La falta de Paco Bustos. Buena defensa. Qué defensa más fuerte. Más aguerrida. Más pegajosa que está haciendo Algeciras. Muy bien. La verdad que están metidos en partida. Muy bien. Muy bien. Vamos a sacarlo de Kizu. Valich. Que lanzó a las nubes. Pelota de nuevo para Algeciras. Balón mano. Juega por tanto. El equipo de Pero Milosevic. Que no se pone nervioso. Que comienza a creérselo. Jorge García Vega. Ahí tienen a Juan Bermejo. Hay que jugar con tranquilidad. Hay que jugar con cabeza. Hay que jugar sabiendo lo que se hace. Lo que puede hacer hoy aquí. El Algeciras va a las manos. Por lo pronto está haciendo historia. Ganándole de cuatro ya. Casi a los 40 minutos de partido. Al Portland San Antonio. Eso no nos lo quita nadie. Jorge García Vega. Coelho que se deja la pelota atrás. La recoge el portugués. Está en pasivo Algeciras. Doble. Sí, sí, sí. Votó por segunda vez Coelho. A punto de cometer ataque. Ivano Valich. Balón por tanto para Portland de nuevo. Vaya despiste. Vaya despiste defensivo ahí de Juan Bermejo. Sobre el lanzamiento de Alberto Rocas. Bueno, han sido dos faltas de concentración. Una de Coelho primero, Carlos. Y otra después, Juan. Bueno, hay que jugar fluido. Porque este equipo, ya te digo, mete gol muy fácil. Sobre todo el balance defensivo. Y que en juego posicional le cueste. Ellos tienen que estar acostumbrados a meter golce fácil. Y en situaciones límites se ven muy pocas veces. Así que, yo te digo, hay que jugar con mucha concentración. Juega Algeciras. Coelho. La dobecha. Jorge García Vega. Ya va Jorge. Gol. Gol de Vega. 20-16. Cuatro arriba Algeciras. Que siga anotando. Que sigue sumando. 9-51. Ya de esta segunda parte, Carlos. Te veo que te empiezas a poner nervioso. No, hombre. La verdad que siempre he venido para acá en el coche. He venido con mucha ilusión. Y quería, sobre todo, que el equipo fuese así. Con mucha actitud y mucha profesionalidad. Que es la que estamos teniendo, ¿no? Vaya lanzamiento. Latigazo. De Renato Bogrenets. 20-17. Es que cuando lo dejas solo lo hacen muy fácil, ¿eh? Sí. Además, Renato es un gran jugador. Sin duda, uno de los mejores jugadores de la liga, ¿no? Pero bueno, ha sido un pequeño fallo de oponente defensivo en defensa. Pero te digo, lo más importante es mantener la concentración, la ilusión y la creencia que se le puede ganar, ¿no? Pues las palmas que escuchan son, para animar al conjunto albirrojo, Coelho, Bermejo, Jorge García Vega, Coelho, de nuevo Vega, Nadobecha, Vega, Coelho, moviendo bien la pelota. No encuentra hueco al que cira. Ahora sí lo tiene en el extremo. Allá más. ¡Gamuz! Balón fuera. 20-17. Juega Portland. Pelota para Balic. Qué bien, qué buena defensa. Exclusión. De Coelho. Exclusión a Eduardo Coelho y lanzamiento de 7 metros. Y esto es lo peor que nos podía pasar, Carlos, porque en dos minutos te hacen un 8, ¿eh? Sí, la verdad que le fascina ahí, hay que dejarlo lanzar. Que tal jugador solo hay que dejarlo lanzar. Pero bueno, confiemos en Borco. Bugrinets. Borco Riktorski. Borco Riktorski. La paró el Macedonio. La paró el Macedonio. Allá va Portland. Se deja la pelota atrás. Recupera la pelota algeciras. Tranquilo, Borco. Vamos a seguir jugando con el tiempo. Qué bien, Borco Riktorski. Carlos, lo decíamos. Vamos a confiar en Borco porque este año está que se sale. Sí, el hombre tiene mucha ilusión de triunfar en la sobal y ahí está. Un hombre que es todo corazón. Hasta el momento un poquito desquiciado ya Portland porque cada vez le queda menos. Todavía 18 y medio para llegar al final. Allá va Jorge. Está en inferioridad. Recuerden algeciras. Falta sobre Juan Bermejo. Balón, por tanto, que será para el conjunto albirrojo. Ya lo decimos, nos queremos quedar aquí. Que debemos quedarnos en Altea. Queremos estar el sábado en la semifinal. Para ello necesitamos hacer la machada. Allá va Gamuz. Gol. Gol de Marco Antonio Gamuz. 21-17. Cuatro arriba algeciras. Va a jugar Portland. Sigue en inferioridad. El conjunto de Pérez Milosevic. Pero anota con uno más, con uno menos. Lo está haciendo casi todo perfecto el equipo de Milosevic. Lanzamiento y gol de nuevo de Bugrinets. Que ya decimos que lo hace muy fácil. Pero bueno, mientras sigamos anotando, Carlos, si marcan, no hay problema. La diferencia está ahí. Y Borco deberá arriesgar un poquito con el lanzamiento cruzado de cualquier zurdo. Y ese ha sido un lado porque este hombre tiene un lanzamiento rapidísimo. A ver si conseguimos cogerle alguna. Juega de nuevo algeciras que siguen en inferioridad. Es Juan Bermejo. Balón para Nadobeza. Estamos sin Coelho. Balón de nuevo para Juan Bermejo. Allá va el calvo. La falta sobre Juan Bermejo. Clarísima ya a punto de recuperar a su hombre. Algeciras para los manos. 12-51. Casi 13 ya de este segundo tiempo. De tres ganas el conjunto albirrojo. Nadobeza abajo a la madera. Lanzamiento a la madera de Bodidar Nadobeza. Juega rápido ya con presas Portland. Ataque yo creo, ¿eh? Señalan la falta sobre Vali de Raúl Bartolomé. Pero yo creo que ha habido un ataque de Dominikovic. Yo creo que también. Los hábitos un poco temedosos, ¿no? Evitar ese tipo de acciones. Se han pitado varias. Ya recuperado por cierto a Coelho. Algeciras para los manos. Vali lanzamiento fuera. Aunque hubo falta sobre Ivano Vali. La falta de Jorge García Vega. Sigue defendiendo duro. Sigue defendiendo concentrado Algeciras. De nuevo Vali. Balón atrás. Piden paso los aficionados algecireños. Allá Bugrines. El reverso de Bugrines. Están en pasivo. Pierde la bola Portland. La recupera de nuevo Algeciras. Balón mano. La vuelve a recuperar. El equipo albirrojo. Le hemos aguantado ya los 14 minutos de este segundo tiempo. Quedan 16. El público que se anima. Que se lo empieza a creer también. La pelota que la tiene. El conjunto albirrojo. Ahí tienen a Eduardo Coelho. Balón para Jorge García Vega. Pelota de Nadobeza. Sobre Marco Antonio Gamut. Juega por tanto el conjunto albirrojo. Coelho que se puede levantar. Balón entre líneas para Paco Bustos. La falta sobre Bustos. Que está tumbado sobre el parquete de este Palau de Sports. Costa Blanca. Villa de Altea. Bola de nuevo para Algeciras. Balón mano. Coelho. Nadobeza sobre Marco Antonio Gamut. Jugando Algeciras. Balón mano. Ese Jorge García Vega. Balón para Coelho. Buscaban al extremo. Ahora el pase no fue bueno del portugués. Qué pena. Qué pena. Porque había conseguido su prioridad por ese flanco derecho. Algeciras. Balón mano. Ese Dominikovic. A punto de perder. Y el tanto. De Nicolich. Rasco Nicolich. Porlan que se pone a dos. Se pone a dos. Porlan. Cuando vamos a llegar ya al ecuador de este segundo tiempo. Entramos por tanto en el último cuarto de hora. Carlos yo solo pido que sigamos anotando. Aunque nos vayan reduciendo un poquito. Pero seguir anotando. Sí. La importancia ya te he comentado. Es hacer lo que estamos haciendo. Intentar fallar lo menos posible. Y situaciones solo ante el portero. Pues este equipo te deja muy poco. Y es claro. Exclusión. Claro. Exclusión de Nicolich. Bueno pues. Superioridad. Algeciras. Balón mano. Y se la aprovechamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Juega Algeciras. Busto. Balón para Jorge García Vega. Pelota para Coelho. Coelho sobre Nadobeza. Lanzamiento de Nadobeza. Siete metros. Defensa interior de Dominikovic. Lanzamiento por tanto de penalti que vuelve a tener Algeciras. Que puede aprovechar esta superioridad. Volver a poner tierra de por medio. Volver a poner tres tantos de diferencia. Redoble de tambores. Allá va Coelho. Gol. Gol de Eduardo Coelho. Que se disculpa porque se lo lanza a la cara. 22-19. Aquí vale todo Carlos. Sí, sí vale todo. Lo importante es que quede siempre adentro. Vamos a ver si conseguimos una buena actitud defensiva ahora. Estos 15 últimos segundos de la segunda parte. Donde el equipo yo creo que está un poquito más cansado. Porque nosotros tenemos menos canciones que ellos. Vamos a ver qué tal. Juega de nuevo Portland. Ahí tiene a Bugrines. Balón entre líneas. Balón a la madera. La tocó Borco Ristoski. Parecía que había tocado la madera. Pero a veces somos muchos los periodistas. También mucha la afición que lleva poco a poco llenando este pabellón para ver el segundo partido. El primero quizás parecía sobre el papel menos atractivo. Pero está resultando todo un espectáculo. Allá va Bugrines. La falta de Raúl Bartolomé porque hubo paso de ahí que los colegiados decidieran parar el partido. 16 minutos 15 segundos. Ya juega por la lanzamiento a la madera. La toca. Lo suficiente Paco Bustos. Se la queda Marco Antonio Gamuz. Tiene la pelota de nuevo Algeciras. Es Escoelo. Balón para el conjunto de Peromilosevic. Ahora sí le sonríe la fortuna a Borco Ristoski. Esa fortuna que hay que buscarla. Que hoy la está buscando aquí en el Palau de Sports. Costa Blanca. Balón que se queda Marco Antonio Gamuz. La falló Gamuz. Qué pena, qué pena. Juega Vález. Estaba solo en la línea de 6 metros. Tuvo doble oportunidad. Algeciras hay que seguir defendiéndose. Disculpa Marco Antonio Gamuz sobre Vález. Que está desquiciado. Justo en esa zona donde se encuentra el público de Algeciras. Ahí tienen a Vález. Se marchó Dominikovic. Entró Carlos Ruezga. Juega por tanto Portland. Bugrines. Balón para Ruezga. De nuevo Bugrines. La defensa aficiante de Algeciras. Albert Rocas. Ahí tratan de buscar superioridad con Vález. Balón arriba. Pelota para Algeciras de nuevo. Y nos está en la catira defendiendo muy bien. Muy juntito le está costando mucho. Muy bien. Muy bien la defensa. Vamos a ver si nos fallamos los lanzamientos solo ante portería. Porque es muy difícil crear ocasiones con equipos como estos para ir aumentando el marcador. Juega de nuevo Algeciras. Cada vez que da menos. Sigue tres arriba. Bola para Coelho. Todavía hay que sufrir mucho, muchísimo. Si se quiere estar ahí. Ahí tienen a Nadobeza. Lo agarraron. La falta anterior. Se ha hecho daño. Bodidar Nadobeza. Ahora sí se levanta ya. Es un gran atleta. Es un cuadro listo. Has visto cómo ha ido a buscar a un defensor no habitual haciéndole una cinta a punto débil. Es muy inteligente. Es muy importante que jugadores como Nadobeza estén metidos en el partido. Nos pueden aportar muchas cositas. Bermejo. Coelho. Balón para Vega de nuevo. Coelho. Balón para Nadobeza. Se ha dejado caer clarísimamente. Está regañando el árbitro. No voy a provocar falta en ataque. Vuelve a jugar Algeciras. Vega. Gol. Gol de Jorge García. Vega. Pie cambiado. Se la tragó Kasper Hewitt. 23-19. Cuatro arriba. Cada vez que da menos quedan 11 minutos. 40 segundos para llegar al final del partido. De cuatro gana Algeciras. 23-19. Juega de nuevo Portland. Bugrinich. Ahí tienen jugando a Carlos Ruega de nuevo. Good Bugrinich que encuentra el hueco. El gol de Bugrinich. Cuando encuentra hueco. Cuando lanza fácil. Prácticamente imparable. Latigazo de Bugrinich. Juega de nuevo Algeciras. Marco Antonio Gamuz. Vamos a ver si llegamos a los cinco últimos minutos. Cuatro con opciones todavía de ganar el encuentro. Tres arriba. ¿Por qué no? Lo está haciendo magníficamente Algeciras. Ese Jorge García Vega. Coelho. Nadobetza. De nuevo Coelho. Jorge García Vega que penetra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué pase! ¡Qué asistencia! De Jorge García Vega. Estiró el brazo Paco Busto. La metió lejos del alcance de Kasper Hewitt. Vaya golazo, Carlos. Sí, sí. Esos son los goles que hay que meter. En situaciones como esta, coger un balón casi imposible y meterlo. Muy bien por Paco Busto. Muy bien. 24-20. Gana de cuatro. Defensa. Aficiante todavía de Algeciras. Juega por la. Lanzamiento. Borco Ristoski. La paró Borco. Tranquilidad. Vamos a jugar con cabeza. Vamos a administrar. La ventaja que tiene hasta el momento Algeciras. Balón Mano 24-20. Cuatro arriba. Juega Algeciras. Coelho. Bermejo. De nuevo Coelho. Jorge García Vega. Cada vez queda menos. 10-15. Nadobeza. Ahí tiene a Bodidar. Nadobeza de nuevo. Jorge García Vega tratando de consumir tiempo. Coelho. De nuevo Vega. Lanzamiento de Vega. Falta sobre él. De Ponferrada. Que inteligentemente le come 3-4 segundos al reloj. Se queda ahí un poquito. Tocándose el ojo. Se quejaba. De que le han metido un dedo. Se ha disculpado Ivano Balich. Juega de nuevo Algeciras. Jorge García Vega. Gamuz. Balón para Nadobeza. Continúa a Bodidar Nadobeza. La falta de Ivano Balich. Está ya casi en pasivo Algeciras. Muy cerquita del pasivo. Sigue comiéndole segundos al reloj. Balón para Jorge García Vega. García Vega está ya en pasivo. Coelho. Pelota de Gamuz. La falta sobre Marco Antonio Gamuz. Hay que lanzar. Hay que lanzar ya que estamos en pasivo. Sigue corriendo los segundos. Eso es lo que nos interesa. Va a sacar Paco Bustos. Pantalla sobre Vega. Coelho. Allá va Coelho. Hubo pasos. Qué pena de Eduardo Coelho porque la brota terminó dentro. Hay que sacar mejor. Hemos pasado un poquito más de intensidad que estamos en pasivo. Allá va Coelho. Lanzamiento fuera de Coelho. Llegó solo. Se metió hasta la cocina. Hasta la línea de 6 metros. La falló Coelho. Cuidado que va Ivano Balic. Qué bien. Qué bien. Vamos. Lúchala. Puso la mano Ivano Balic. A punto estuvo de recuperar Raúl Bartolomé. Defiende Algeciras. Balón que recupera. Balón que recupera. Algeciras no han pitado nada a los colegiados. Pelota para Borco Ristoski. 9 minutos. El público que anima. Anima Algeciras. Anima al pequeño que busca la sorpresa ante el Portland. 4 arriba. Sigue ganando Algeciras. Bermejo. Vega. Coelho de nuevo. Nado Betza. Gamuz. Juega por tanto el conjunto albirrojo. Y tienen a Jorge García Vega. La falta sobre Jorge. Yo creo que Algeciras lo está haciendo bien. Porque esas faltas son segunditos, Carlos. Muy bien. Estamos jugando largo. No le estamos dejando metido el contraataque. Fíjate que está ante un más bajo. Creo que es la única manera de... ¡Qué golazo de Coelho! ¡Qué golazo de Coelho! 25-20. 5 arriba. Algeciras que pone más tierra de por medio. Supo que se desquicia. Tiempo muerto solicitado por Portland. Queda un mundo todavía, Carlos. Pues sí, quedan dos minutos muy difíciles. Pero hay que seguir la misma dinámica. Ahí te digo, juego muy ordenado, defensa muy agresiva, gurra-gurra. Y sobre todo balance defensivo para que le cueste mucho meter gol. Este equipo hoy no tiene a su gran lanzador. Entonces hay que aprovechar sus situaciones. 50-50, lo tenemos ahí. Carlos, 5 arriba. Es que con los pies en el suelo hay medio partido. Bueno, la verdad que hay que seguir la misma dinámica. La misma dinámica. Ya te digo, lo más importante es que no nos tiemblen la mano solo ante el portero. Que las instituciones de lanzamiento solo las metamos. Y simplemente dejar pasar el tiempo. Hay que dejar pasar el tiempo. Hay que tratar de administrar esa ventaja que es buena, es buenísima. Partido de 8 minutos 10 segundos. De 8-12. Con 5 arriba para Algeciras en condiciones normales. El conjunto albirrojo debería de pasar. Vamos, vamos. Algún día nos tiene que sonreír la suerte con el Portland. No nos sonrió en casa. No nos sonrió en el Polideportivo Ciudad de Algeciras. Pero nos tiene que sonreír aquí en Altea. En esta participación. La primera de Algeciras para los manos en una Copa del Rey. Hasta el momento dando la campanada de esta Copa del Rey. 25-25 arriba. Juega Portland. Vamos a ver si nos marcan con facilidad. La mixta de Bum Milosevic sobre Ivano Bali. Juega Ruesga. Albert Costa. ¡Qué bien, qué bien! La roba Coelho. La roba Coelho. Vamos tranquilos. Está cerca la sorpresa. Juega Paco Busto. Juega por tanto Algeciras. Menos de 8 minutos. Robó el balón. El conjunto albirrojo. Está desquiciado por Lan Carlos. Sí, la verdad que en ningún momento pensaba que iba a tener un tanteo. Falta de tan poco esto. Pero bueno, te digo que sí concentrado porque este equipo tiene mucha calidad en otro equipo rival. Y sobre todo hay que respetarlo hasta el último momento. El lanzamiento de la dovesa que fue parado en falta por Ivano Balic. 7 y medio. No paramos de mirar el reloj. Ya lo vamos a gastar. 5 arriba para Algeciras. Balonmano juega Jorge Arciavega. Marco Antonio Gamuz. Ahí tienen a Jorge. Balón atrás para Bermejo. Bermejo se la pone a Gamuz. ¡Gol! ¡Gol de Marco Antonio Gamuz! ¡Gol de Marco Antonio Gamuz! ¡Siete minutos para el final del partido! Escuchen que no es broma. Algeciras, balonmano 26. Por lanzar Antonio 20. La falta de Raúl Bartolomé. Se roza el milagro. Balic. Gol de Balic. 26-21. Vuelven los cinco goles. Hay que sacar con tranquilidad. Vamos a comerle segundos al reloj. Vamos a tratar de administrar esa ventaja. 6-20 para llegar. 6-40, perdón. Para llegar al final del partido. 5 arriba Algeciras. Juega Bermejo. Bermejo que pone la directa. Yo creo... rozanditos los pasos, ¿no? No sabía qué decirte. No lo he visto bien. Pero bueno, lo importante es que tenemos posición de pelota. Vamos a seguir con la misma actitud ofensiva. Allá va Jorge. ¡Gol! Gol de Vega. 27-21. Siga anotando Algeciras. Carlos, si seguimos anotando, ya puedes marcar si quieres. Balic que resbala. Yo espero que no aparezcan los árbitros. No los quiero ni nombrar, Carlos. Muy importante los dos minutos y que le cueste mucho meter el gol. Muy importante, que le cueste mucho. No importa que metan gol, pero que no andamos sumando. 24-06. Llegamos de segundo tiempo. Seis arriba Algeciras. Quedan menos de seis minutos. Va a jugar Portland. Madre mía. Impresionante lo que está haciendo hoy el Algeciras Balomano. No se le puede escapar. No debe de escaparse ya el partido. Sería una auténtica hecatombe. 27-21. Va a sacar Portland. La tiene. Nikoli Rasco. Rasco Nikolic. Balón atrás. Pelota para Albert Costa. La perdió. La perdió. La perdió Portland. Balón de nuevo para Algeciras. Balón de nuevo para Algeciras. Juega. Juega el conjunto albirrojo. Jorge García Vega. Defensa presionante de Portland. Juan Bermejo. Balón atrás. La recupera con suerte Algeciras. De nuevo Bermejo. Allá va Bermejo que se la hace. Gol. Gol de Juan Bermejo. Bermejo. 28-21. 28-21. A punto de llegar. A los cinco últimos minutos. Juega de nuevo Portland. Juega el conjunto que pierde el balón. Pierde el balón Portland. Pelota que recupera Algeciras. Carlos, siéntate que quedan cinco minutos. 6-7 arriba. No se puede escapar. Algeciras, balón mano, lo tiene más en la mano que nunca. Se clasificaría incluso para Europa. Ahí tienen a Juan Bermejo la falta. Hombre, se ha tomado ahí la... Eso está feo por Dominico. Veía que Dominico había tenido la camiseta de Algeciras para los manos. Y yo entiendo que están desquiciados, pero vamos a mantenernos un poquito de caballerosidad, ¿no? Vamos, vamos a jugar con esta. Juan sabe lo que hace. Juan, eso fue mucha experiencia. Vamos a hacerlo bien y largo. Metamos gol, no hay que jugar largo. Hay que decidir bien aunque se falle. Son muchos goles diferentes. Son muchos goles. Son siete goles. Los que tienen Algeciras, balón mano. Allá va Vega. Le hicieron falta a Jorge García. Vega, balón que será por tanto para Algeciras, balón mano. Ahí tienen a Jorge. Continúa Jorge. Pelota para Paco. Paco Bustos, media vuelta. Apareció Casper Hewitt. Bola por tanto para Portland. Siete arriba. 28-21. 4-20 para llegar al final del partido. Lanzamiento. El gol. Tranquilo Borco. Hay que administrar la ventaja de todavía. Es de seis goles. 25-50. 4-10 para llegar al final del partido. Carlos, no se puede escapar. No se puede escapar. No hay que perder el balón. No hay que ponerse nervioso. Marco Antonio Gamuz. Paco Bustos. Tranquilos, tranquilos. Juan Bermejo. Allá va Bermejo. No, Juan. La pierde Juan Bermejo en ese lanzamiento precipitado. Hay que administrar la ventaja. Juega de nuevo por la. Lanzamiento y gol. Cuidado, cuidado. Que se ponen a cinco. Que quedan todavía mucho tiempo. Queda 3-40. Vamos a jugar tranquilo, Carlos. Sí, sí. Hay que jugar tranquilo y largo. Que nos piten pasivo. No importa el lanzamiento. Lo importante es que se vayan minutos. Son cinco goles. Son muchos goles. Juega Bermejo. Hay que jugar con tranquilidad. Vamos, Juan. Tranquilo. Balón que tiene Nadobeza. Queda menos de tres y medio. Nadobeza. Gol. Gol de Bodidar. Nadobeza. 29-23. Vuelve a poner. Seis goles arriba. Algeciras va a la mano. Menos de cuatro minutos. 3-10 para llegar. Al final del partido. Juega de nuevo Portland. Balón al extremo. Roca. La tocó Borco. La tocó Borco Ristowski. Balón que vuelve a ser para Algeciras. Menos de tres minutos. El público de Algeciras puesto en pie. Somos poquitos pero ruidosos. Juega de nuevo el equipo de Espero Milosevic. Nadobeza. Jorge García Vega. Balón para Marco Antonio Gamuz. La pierde Gamuz. Cuidado, cuidado. Balón para Dominikovic. Allá va Dominikovic. Pelota para Albert. Marcó Albert. Quedan dos veinticinco. Cinco minutos. Cinco goles, perdón, para el conjunto de Espero Milosevic. Hay que administrar la ventaja. Cuidado, cuidado, cuidado. Bermejo. Bermejo que pone la directa. La falta sobre Juan Bermejo. Tranquilo, Juan. Vamos a entrar dentro de muy poco en los dos últimos minutos. Ahí tienen a Jorge García Vega. Balón para Nadobeza de nuevo. Queda poco. Para el tiempo el árbitro pide. Tiene tranquilidad. Tanto al número nueve, Renato Bugrines. Como a Juan Bermejo. Dos minutos clavado. Bola que la tiene Algeciras. Veintinueve, veinticuatro. Jorge García Vega. Bum Milosevic de nuevo. Jorge. Balón para Nadobeza. Gol. Gol de Bodidar Nadobeza. Treinta, veinticuatro. Seis arriba, Algeciras. Seis arriba. El equipo de Espero Milosevic. Está todo el banquillo puesto en pie. Juega Portland. El público de Algeciras también. Ahí tienen jugando. Albert. La falló. Pelota que va a ser nuestra. Carlos. El partido es nuestro. Nos vamos a clasificar. Vamos a pasar a la semifinal. Treinta, veinticuatro. Nos vamos a clasificar para Europa. Estamos ahí. La profesionalidad es saber estar en el campo. Qué bien hemos jugado. Qué bien. Con qué cabeza. Y respetando al rival. Muy bien. Unhorabuena el equipo. Muy bien. Juega Algeciras. Coelho. Bo Milosevic. Nos vamos a quedar en Altea. La pierde Algeciras. Queda un minuto. Bo Grinec. El gol de Bo Grinec. Estamos en el último minuto. Cinco goles. No pueden remontar en un minuto. Carlos. Ya puede aparecer quien aparezca. Se acabó. Se acabó. Ya estamos ahí. Creo que nos lo merecemos. Muy bien. Juega Algeciras. Gaby González. Balón de Gaby. Le hicieron falta a Gaby González. Quedan 40 segundos. Nos vamos a clasificar. Ahí tienen a Boon Milosevic. Balón para Nadovetsa. Amaga Nadovetsa. Se queda solo. La paró Kasperiwit. Saca la contra. El conjunto de Portland. Pero no le va a dar tiempo a nada. Borco Rittowski. Borco Rittowski. Juega de nuevo Algeciras. 19 segundos para la gloria. Hoy si la mete Gaby González. Si la mete, perdón. Que era rica. Parecía Gaby González. Quedan 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clasificado. Clasificado. La pasó por encima de Portland Algeciras. 30-25. 30-25. Carlos. Se nos va a celebrarlo. Con el resto de compañeros de la expedición. Escuchen. En Altea. Nos quedamos. Nos quedamos un día más. Nos quedamos hasta el sábado. 30-25. 5 arriba. Algeciras. Algeciras Balomano. ¿Qué ha pasado por encima del líder de la Liga Sobal? Primera sorpresa de la Copa del Rey. 30-25. Fíjense. ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo disfrutan? Han eliminado al Portland. Están en Europa el próximo año. Y nosotros que nos vamos a quedar sin voz. Esperemos recuperarla para el sábado. Pues vamos a disfrutar ahí. Madre mía. Lo que acaba de hacer hoy Algeciras. Lo que acaba de hacer hoy Algeciras. 30-25. 5 arriba al Portland. 5 arriba al Portland. La sorpresa que salta. El Algeciras Balomano que elimina al Portland. Que lo manda para casa. Al mejor equipo del mundo. Al mejor equipo del mundo. Cara de satisfacción. Y poquito más. Vamos a disfrutar con ello. Ahí van a saludar. A Jorge García Vega que le dan. Le dan el premio al mejor jugador del partido. A Jorge García Vega. Y a Algeciras Balomano que pasa. Que pasa eliminatoria. Y vamos a ver los cruces. Que los tengo que tener por algún lado. Es que casi, casi ni lo habíamos visto los cruces. Porque pensábamos que nos quedábamos aquí. Y vamos a ver por qué nos tocaría. Con el que ganara de León. Caja España. Y Valladolid. Pues ese, de ese partido. Que se va a disputar. A continuación. Saldrá el rival del Algeciras Balomano. Siguen disfrutando. Sigue pasándolo bien. El equipo del Algeciras Balomano. En la pista. Que no se quiere marchar. Que ha hecho historia. Que se ha clasificado para Europa. 30-25. Había que ganarle al Portland. Y se le ha ganado. Y aquí seguimos disfrutando. Pues nos quedamos. Hemos dicho que nos queremos quedar en la Altea. Nos vamos a quedar por lo menos hasta el sábado. Y nos vamos a marchar con esta alegría. Les esperamos por supuesto el próximo sábado. Gracias por estar ahí. Por disfrutar de esta retransmisión. En directo para nosotros. En diferido para todos ustedes. Desde Portland. San Antonio 25. Algeciras Balomano 30. Que pasen una buena noche.